Un poquito más para arriba, a ver dónde llegan. Sí, sube. Bájalo, bájalo. Ahí baja porque descomprime. Descomprime la huevo y le baja. Tiene la regla de uña. A ver, ahí lo más. La torre. Sí, sí, la torre. Y para adelante y para atrás. Ojo. Sí, sí. Y para adelante y para atrás va con este. Con esa palanca va para adelante y para atrás. La apretás acá, ¿ves? Sí. Para adelante va. Dobla la palanca esta de vuelta para acá. Y gira para otro lado. Solamente con el acelerador, ¿ves? Tenés cuidado al bajarlo. Ahí tenés el cargador, como te dije. Gracias. 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 Gracias.